Así suena un bandido Caminamos bendecidos El barrio ha sido testigo De todo el esfuerzo y sacrificio Así suena un bandido Caminamos bendecidos El barrio ha sido testigo De todo el esfuerzo y sacrificio Esto se convirtió en mi visión En el atleta del corazón al chico pringo vivo Del barrio más sencillo es donde sale lo que escribo Tengo pa' presumir pero es mejor y no decir Lo que arriesgado ya en mi vida nadie sabe No me hizo falta bajarle el ciber a nadie Lo conseguimos solo y esa es la que vale Figurando en carteles internacionales Que se callen los que no saben He trabajado con gente de afuera Viví de este niño vida callejera Coloquia, Perú, Chile, México está mi bandera Saludos a mi gente en Bolivia me espera Somos la crema siempre de la crema Grupo pesado, rima candela Sabor de barrio, eco en escena En la mano el tabaco y el otro la viena Así suena un bandido, bandido, ven dímelo De esta ya internacional hasta el plomo me cambio Así suena un bandido, bandido, ven dímelo De esta ya internacional hasta el plomo me cambio Bendiente, que también soy bandido Y lo sabe la gente Me siento bendecido y tengo suficiente Soy dueño del sonido que va El mensaje va con claridad Bendiente, que también soy bandido Y lo sabe la gente Me siento bendecido y tengo suficiente Soy dueño del sonido que va El mensaje va con claridad Bandido pero nunca criminal Si inteligente Soy nacido en esta jungla de cemento Y se me siente cuando Uso palabras representando a mi gente Y mi alma lleva mi voz a través de lo diferente Bendecido el camino está Sacrificios valen la pena Por eso es como suena y puede levantar Caídos por falsa amistad Experiancias malas y buenas Me dan más de un motivo pa' cantar Solo me tocó estar Y solo pude salir No hay nada que inventar Mi talento me hace vivir Debo de contestar a quien se atreva a decir Que fue mentira todo aquello que pude escribir De donde estoy dicen Si todo el tiempo siempre es mi momento La presión no me puede vencer Si en el barrio me ven Sabrás que es verdad lo que te cuento Por eso es que me llegas a entender Asiste en un bandido Caminamos bendecidos El barrio ha sido testigo Y bueno no De tolas por su sacrificio Asiste en un bandido Caminamos bendecidos El barrio ha sido testigo Y bueno no De tolas por su sacrificio Solido Vida está produciendo Marcelo Sánchez Dímelo Soli Cianuro Fernández Nori Esto es tinta con cianuro El barrio ha sido testigo 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 El barrio ha sido testigo